Así está la manzana gala, y bueno, no la podemos sacar del Alto Valle, y ya se empieza a caer, como ustedes verán, esto pasa todos los años, después dice que le van a poner precios cuidados a la fruta, y acá se empieza a tirar, todos los años ocurre lo mismo, estamos encerrados, no nos dejan salir, y así se empieza a caer y a podrir la comida, y nadie hace nada, esto está, pero todos los años ocurre lo mismo, ahí están las manzanas hermosas, esto en 15 días, 20 se cae todo, se pudre y se raja y se tira, lo mismo con las peras huillas, soy un productor acá de Fernández Oro, y realmente me da risa cuando dicen que le van a poner precios cuidados a la fruta, cuando nosotros estamos tirando a los pequeños productores, ¿por qué no bajan a las bases y hablan con los pequeños productores y que nos dejen circular con esta comida? Reunión de empresarios, y se juntan con los oligarcas que manejan la fruta, el aceite, la harina, 4 o 5 mal nacidos manejan la comida del país, y los pocos productores que vamos quedando pequeños y medianos, tiramos lo que hacemos, déjense de joder, hagan algo,